Música Se va a tocar en el jardín ¿Por qué? En el jardín Pero es que yo no entiendo cuántas veces tengo que explicarte, tengo que decirte que por favor dejes el teléfono ya No estoy diciendo nada, solo que estoy viendo lo que he visto No, debes dejar el teléfono ya ¿Por qué? Mírculo ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? O te rompo la toma ¿Qué haces? No sé, yo tengo... Me miga es la abogada de la doctora C.C. Niño Bras Yo te acuso con ella Acusalo con tu mamá, Kiko No, 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 no Se terminó Y te lo juro por mi Dios que no regreso Estoy cansado del dolor que es tan intenso Se terminó